Y invitamos a continuación al señor Óscar Mellado, Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Cenadis. Hola, buenos días. Voy a aprovechar de que Alejandra habló de un video, porque también cuando hablamos de turismo a mí se me viene a la memoria un video. Un video de una chica bajando unos rápidos en kayak, como cualquier kayakista bajando un rápido. Las imágenes siguientes del mismo video son las mismas chicas subiéndose a una silla rueda, tratando de subir por las rocas al borde del río. Y eso es lo que hablamos de situación de discapacidad hoy en día. La chica bajando por el rápido en el río no vivía ninguna discapacidad, tratando de superar las barreras que le formaba el entorno. O sea, las rocas en el borde del río vivían una situación de discapacidad. Tenemos que hacer, sobre todo si estamos hablando de turismo, que todos los kayakistas que quieran llegar a hacer turismo en ese río puedan llegar al borde del río. Es super simple. Suena simple, pero no lo es tanto. Bueno, la misión del Cenadi justamente es eliminar todas las barreras para reducir las brechas que tienen las personas con discapacidad en el país para poder hacer de Chile un país inclusivo. Esa es básicamente la gran misión que tenemos como servicio. Y por eso tenemos que trabajar en muchísimos aspectos. Donde obviamente nuestra mayor dificultad es concretar todas las acciones para hacer un cambio cultural en el chileno. Un cambio cultural que implique que miremos a las personas por lo que son y no por una situación que viven en particular, en este caso una situación de discapacidad. Y en este caso en particular, cuando hablamos de turismo accesible, es uno de los ámbitos que, donde con mayor facilidad, a lo mejor uno diría, todos deben entender por qué tenemos que hacer de Chile un país inclusivo. El turismo, de hecho no debiera llamarse turismo accesible. El concepto debería ser turismo y punto. El turismo tiene que ser accesible por esencia, o si no, no es turismo. La persona con discapacidad que quiere llegar al borde de un río no es un turista con discapacidad, es un turista. Tenemos que verlo como tal, como un turista. Y para verlo como un turista, tenemos que hacerle todas las facilidades para que esa persona pueda disfrutar de lo que estamos buscando. Es un desarrollo importantísimo para el país. Se me vienen a la mente situaciones que he vivido en los lagos, Arica, en distintas regiones turísticas por esencia del país. Con una cantidad de recursos naturales a explotar inmenso. Donde las discusiones con las autoridades regionales que vienen, ¿cómo va la cosa? Oye, mira, aquí en Puerto Montt están llegando muchos barcos, muchos cruceros. ¿Qué pasa? Muy bien, pero la gente no baja del barco. ¿Dónde está gastando los dólares? Arriba el barco. ¿Por qué no los gasta abajo? Porque Puerto Montt no es accesible. Súper simple. La mayoría de las personas que vienen dentro de esos cruceros son personas con movilidad reducida, son adultos mayores, con dificultades para movilizarse y las ciudades no son amigables. Tenemos unos paisajes maravillosos, pero no tenemos cómo ir a disfrutar de esos paisajes maravillosos. Entonces tenemos que votar la palabra accesible del turismo porque debiera venir intrínseco en la palabra turismo. Tenemos que eliminar el discapacitado detrás de... porque el turista es turista, se acabó. Tal como personas con discapacidad en el país son chilenos, igual que todos nosotros. Entonces tenemos varias misiones que hacer en esto. Pero además en el turismo hay algo, y es como la tercera reflexión que podría hacer al respecto, algo que nos facilita mucho, porque es mucho más fácil ver todas las externalidades positivas que hay detrás del diseño universal cuando se habla de turismo. Un turismo accesible, un turismo pensado para todos, es algo que lo vamos a disfrutar todos, lo vamos a disfrutar en el día a día. ¿Qué más fácil? A mí me tocó vivir varios años en el extranjero, estar en ciudades que están pensadas desde hace muchos años, accesibles, te hacen la vida fácil a todos. No solo a la persona en particular que está en ese momento visitando esa ciudad, o no solo a la persona que tiene problemas de movilidad. Hablamos un rato de que tenía que llevar las bolsas de una casa a otra en una calle en Barcelona. Perfectamente bien. A todos nos ayuda poder llevar las bolsas más fácilmente por una rampa que cuando tenemos que subir cuatro pisos con escaleras. A todos nos facilita tener que, por ejemplo, no sé, hacer turismo para una persona sin ningún tipo de discapacidad en París, en patines, por todo París, y no tener que hacer patines sacándoselo a cada rato para poder bajar los no sé cuántos escalones, lo que sea. La verdad es que son pequeños cambios en las ciudades que nos pueden hacer la vida fácil absolutamente a todos. Y todos vamos a disfrutar el día a día, y no solamente cuando somos turistas por unos días al año. Entonces, pensemos en el turismo, pensemos en el diseño universal. Es una tarea que realmente ustedes, sobre todo muchos de ustedes que están en la universidad en este momento, trabajando, pensando en esto desde el inicio, es mucho más fácil para todos. Pensar en una ciudad, pensar en un entorno, desde su diseño, de forma accesible, obviamente que es más barato, más fácil, y mucho menos invasivo que realizarlo a posteriori. Entonces, pensemos en todo eso en el momento de diseñar. Pensemos en todo eso en el momento de repensar una ciudad. Porque tenemos una gran posibilidad, somos un país, insisto, con una gran riqueza natural, que tenemos que explotar de una forma adecuada, y para eso tenemos que estar con todas las facilidades para poder llegar a ella. Así que yo creo que ustedes, sobre todo, tienen una gran misión. Nosotros tenemos que ir pavimentando este camino, pero ustedes tienen que ir diseñando con el papel y el lápiz, o sea, el papel y el lápiz, para poder hacer de Chile un país inclusivo. Muchísimas gracias. Aplausos